El Covenant va a por nuestros ordenadores. Están analizando la señal que detectó Carmesí. No puedo. Estamos encerrados en la sala segura, bajo tierra. Tengo los planos de Galileo. Aquí están las ubicaciones de los reactores de energía de todos los ordenadores. Blancos marcados, Carmesí. Desactivarlos. Tío. Vale. Una cosa. Esta misión la tuve que reiniciar porque se quedó pillada. Vale. Cumplí los objetivos y en vez de terminar la misión se quedó ahí. Estuve media hora dando vueltas y tuve que reiniciar. Una putada. ¿Pero qué haces disparándome a mí? ¡Gilipollas! Es que ahora te... ¡Subnormal! Disparas a tu puta madre, ¿eh? ¡Gilipollas de niña! Es que yo lo dije nada más a empezar. Es que... No, tío. Lo dijo. Son unos paquetes. Y a buscarme la vida. Quita, quita, gilipollas, tío. Comandante Palmer, tenemos conversaciones sobre Park Ball en la zona de Carmesí. ¡No, tío! No, tío. Queda un blanco, comandante. Que se cubra. Lamento interrumpir, pero Park Ball nos ha dado esquinazo y ha escapado. ¡Maldita sea! Entendido, marine. Ya lo encontraremos. ¡Eh, eh, eh! A codazos solo gano yo, ¿eh? ¿Qué arma tenía este tío? ¡Eh, eh! ¡Guapo! ¡Hostia! Perdón, ¿eh? Me habrá confundido de persona. Bueno, creo que ya ha murido mi... Mi tío... Mi compañero, ¿no? Es que eres muy malo, tío. Yo te lo dije. ¿Eres muy malo? Sí, exacto. Sí, eres muy malo. ¡Uh, qué haces! ¡Hala! ¡Hala! Sé que me salte uno, pero el... ¡Hijo puta! ¡Va de moverte, hombre! A ver, necesito un arma guay. Por aquí debería haber un arma guay o algo. No, no era lo que había estado buscando, pero... ¡Hala! ¡Joder! ¡Madre mía! Yo pruebo ajustidos de la mano. ¡Demasiado juntos, tío! Si la gente pensará que sois mariposones, ¿eh? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Mira cómo levantan las manos ahí. ¡Ay, socorro! ¡Madre mía! ¡Pero venga, por detrás! ¡Me da bien se puede malinterpretar, hombre! ¡Chayo, chayo! ¿Pero qué pasa? ¿Cuántos gruntes de estos hay? ¿O cómo se llamen? ¡Venga, tú apestas, tío! ¿Tienes una mierda verde alrededor? Por favor. ¡Báñate! ¡Joder! ¡Va! ¡Hala, que se estampó un banshir de esto! ¡Un banshir! ¡Qué crack! ¡Qué fenómeno! A ver dónde está el... ¡Míralo aquí! Si es que hay útil no lo gana nadie, ¿eh? ¡Joder! A ver, están aquí. ¡Vamos! ¡Oh, my! ¿Quién es el siguiente? ¡Puere el siguiente! ¡A tomar por culo, amigo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Bien, llegué! ¡Eh! A ver... ¡El último! Esperemos que no ocurra el fallo de antes, que ya me estoy acercando ya. Vale, esta fue la parte en la que se metió la misión. Este también apestaba mierda, tío. ¡Ey! Venga, con la misma que viene, se va. Y ustedes dos, ¡la mierda! Venga, activate, bonito. Me tiro por aquí y me estoy rojo. Ya, pero que dispare, ¿no? La torreta esa, que la veo ahí muy, muy... ¡vagueando! Ah, este está ahí muy escondidillo. Joder, ¿cuántos enanillos hay de estos? Joder, yo sigo el tupillo y te encuentro, hermano. Estoy intentando matar a todos para que no se me quede trabada la misión, como antes. Vale, vale, ya queda uno y es un grandullón. No, quedan dos, creo. Tres. Vamos a mirar, a ver cuántos hay. Vale. ¡Abre la espalda! ¡Ey! ¡Hala! ¡Ya está! Que no se trabes. Venga, no te trabes. Aguanta ahí, no te trabes. Uh, no se trabó. Menos mal. ¡Oh, shit! El peligro no pasó. Atrabad con ellos. ¡Fuuuuck! Llega un phantom. ¿Veis eso, carmesí? Cuidado. ¡Madre mía! ¡Una bestia parda! ¿Qué es esto? Ah, munición. Sí, yo lo sé, pero no me van a dar munición de esta arma. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, que me la dan! ¡No vengas! ¡Pero qué clase de gilipollas eres! ¡Que aquí no cabe! ¡Lárgate! ¡Joder! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¿What? 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 ¿Pero qué coño ha pasado? ¡Joder! Deja de cubrirte con un escudo. ¡En busca del arma perdida! Si le doy por la espalda con aquella arma, se van a cagar. Si es que el arma sigue ahí, claro, porque tengo el pequeño presentimiento de... ¡Qué! ¡Joder, amigo! Es que no va a estar el arma, no sé. ¡Oh! ¡Sí está! ¡No, pero no me pegues! ¡No me pegues! Salgamos a un sitio más abierto, por favor. Por favor. Aquí, donde está el tío este. ¡Hala! ¡A mí no me pegues, eh! ¡Que no me dispares! ¡Que me intento recuperar! ¡Hala! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Más mierdas de esas no! ¡Pero no! ¡Ya hay! ¡No me pegues! ¡No, no, no! ¡Nada, hombre! ¡Me vengas tú ahora como un gilipa! ¡Qué! ¡Los estoy marcando! Cago en la estirpe de esta gente, hombre Munición Munición Ah, está ahí dentro No LOL Le dejé una granada ahí, ¿no? No, sí, no lo maté ¿Qué coña? Falso Tenías que haber muerto, por favor Te pegué una granada, hombre No me seas mentiroso Ah, ya hay... Ya maté a un grandullón Me queda este grandullón ¡No! Claro, no tenía munición Por eso la perdí A la cara como un hombre ¡Eh, eh, eh, eh! Hostia, vale Que cutre lo maté Que cutre Doctora Owen, ¿sigues ahí? ¡Oh! Sí, en la sala segura Ya podéis salir Investigad por qué el Covenant estaba tan interesado en los datos de Carmesí Miller, quiero un informe del Marine que dejó escapar a Pardón Entendido, comandante ¡Casca, nueces! Es una misión de rescate Buscáis el pelotón Montaigne Un agregado científico que investigaba nuestra señal misteriosa En su última transmisión los estaban acribillando Os dejaremos lo más cerca posible Y luego debéis correr hacia su posición ¡Ou! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Interferno! ¡Algo bloquea, nuestro señor! ¡Joder, joder! Estoy ahí para elegir ¡Eh! Aquí hay una pequeña zorra ¿Qué? Me está trolleando Algo volando ¿Qué hace? ¡Que aquí no hay nada! ¡Tío! ¡Pero no me dispones a mí! ¡Ah! ¡Que es enemigo! ¡Pero por qué no me sale como enemigo! ¿Por qué no me sale como enemigo? ¿Pero esto qué es? ¡Una broma! ¿Qué? ¿Qué puede sacar su un pie? ¿Qué te ocurre? ¡Sinadito serres tan presentes en mi vida! ¡Hala! ¡Ambé va! ¡Pero por este hijo de puta! ¡Ey! ¡Hoy hago mi piña! Ey, joder, ya hay muchos puntos rojos, aflojad la pata, coño, hostia, ya me viene el gran tío Pero ¿Dónde vas con la granada, tío? El típico ahí con la torreta Bueno, yo estaba antes de mí con la torreta, así que nunca voy a criticar ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Eso, eso! ¡Ven a por mí, ven a por mí, ven a por mí! ¡Eso, eso! ¡Aquí, aquí! ¡A por Adai! ¡A por Adai! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Otro! ¡Otro! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Me voy a hacer... ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Me la estoy jugando aquí! ¡Muy bien equipo! ¡Muy bien equipo! Voy a cargar a los pequeños, que los pequeños matan a mis compañeros ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo ahí, muchachos? Pero a ver, disparad al gordo este ¡La espalda! ¡Venga! ¡La espalda! ¡No me des la espalda! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Oh! 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 ¡Isweel 23! ¡Ah! ¡Qué pasada! ¡Hala! ¡Pa mit! ¡Ostía! ¡No! ¡Me puede disparar con un bazocas! ¡Hostia! Hostia! ¡RELIX! ¡ λer pero no nos faces! ¡Erro! ¡Estoyи! ¡N-N-N-N-N-N-N-N-N están! ¡Ustedes no me caen! Que no venga ese vehículo, ala normal, ya voy, pero venís conmigo coño. A por ello, oee, a por ello, oee, a por ello, oee, a tomar por culo. Tallo, me cago en los vehículos tío, joder, huyen, vienen, se van, yo que sé, decidí, ¡ah, no! Ya sabemos que hay un tanque de estos enemigos. Tanque enemigo se va a ir a tomar por culo porque lo dice Antonio. Ah, yo no me llamo Antonio, pero... Este es Antonio, para el que me diga. Cago en la madre. ¡Hostia! ¡Joder, joder, joder! Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces psicópata de mierda? ¿Quién coña te dio el carnet de conducir? Joder. Venga, si este se pone a campear, me pongo ya a campear por mi core. Para los generadores de escudos. ¡Lol! ¡Ese quieto! Acá. ¿Ya está? Bueno, hay un par de llamas ahí, pero... Esto visual. ¡Oh, hostia! ¡Ahí va uno! Vamos para adentro, esto me daba munición, ah, pero solo es en armas humanas. No, 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 te cargas a mis compañeros, me niego, me niego a aceptarlo. No, 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 pero cárgate a mis compañeros, eso, muy bien, gracias por sacrificarte. Eres un buen amigo, eres un buen amigo, sois buenos amigos. Me cago en tu madre, me estás comiendo con espadas, parecen ninjas, joder, salen de la nada y... No, 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 ala, por ahí, por la espalda, tío. Equipo, no hacéis nada, eh, no hacéis nada. ¿Dónde estoy? A ver, ah, vale. Oye, que vayan en plan kamikaze, tío, es que me toca, me toca lo que no me tienen que tocar, eh. Y claro, vale, pago. Ve, 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 estos tíos se creen que, yo qué sé, son... Son un puto equipo kamikaze y no, joder, eh. ¡Ah, ay, mierda! Pero no vengas, hombre, tú lucha ahí como un campeón. Venga, tirados, coño. No, se tira. Yo me tiraría ahí como... Como el puto, vamos, ahí. ¡Hala! ¡Codazo! Toma, premio. ¡Tú, tú! ¿Quieres tu premio? Ahí tienes. ¡Tú! ¡A ti, a ti, a ti! Por la espalda, menudo chiquillaje. ¡Hala! Ya está. Voy a entrar abajo, carmesí. Voy a conectar con nuestra experta. Me gusta estar al mando, pero mi consejo es que la ignoréis, porque la que firma las nóminas soy yo. ¿Estás ahí, doctora? Sí. ¿Han llegado al punto de interés? Van hacia allí. Dirigios al punto de destino. ¡Vapos! ¡Ah, hemos llegado! ¡Ven! ¡Ven, niño! Eso, muy bien, muy bien. Entra aquí, venga, venga. ¿Qué deben buscar, doctora? Venga, ven aquí, guapos. Su armadura ve lo suficiente. Tengo un escáner del entorno. ¿Y qué se ve allí en ese lugar? ¡Venga! Necesito verlo de cerca. Oye. Miller, márcalo. Yo, yo marco aquí. Carmesí, acercaos. No toquéis nada. No toco nada. No toco nada, señora. Se lo juro. O es la fuente de la señal que buscamos, o su destino. Sugiero activarlo para descubrirlo. ¿Antonio? ¿Activo? Ya. ¿Comandante, puedes ver esto? ¡Carmesí, atención! Ha vuelto. ¿Qué? ¿Cómo que atención? ¡Antonio! ¡Antonio! ¡No estamos solos! Noto una vibración. ¿Tiembla algo? ¡Hostia! ¡Fuck! ¿Qué? ¿Cómo que atención? ¿Doctora? ¿Qué es eso? Necesitaré algo de tiempo de Roland para traducirlo. Pero parecen datos de navegación. ¿Antonio? ¿Hola? Hola, guapo. Voy a necesitar un poco de tiempo para analizarlos. Señor, no tenemos tiempo. Explícate. Hay multitud de fuerzas Covenant dirigiéndose hacia Carmesí. ¡Naves de descanso del Covenant! ¡Noooo! Eh... No, hostia. No era esto. Dame, dame, dame. ¡Fuck! De police. Voy con una pistola a cargarme un ejército. ¡Hala, hala, hala! ¡Madre! ¡Madre! Una pistola y no puedo matar eso, eh. Bueno, yo no puedo matar a estos. ¡Joder! Antonio, Antonio, cariño. ¡No! ¡Aguanta! Tenemos planes para después de la guerra. ¡No mueras aquí! ¡No mueras, Antonio! Sí, claro. Yo perdí mi super arma. ¡Venga, Antonio, por la espalda, Antonio! ¡Mátalo, matalo! ¡Venga, Antonio! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo, Antonio! ¡Venga! ¡Defende de ti todo esto, Antonio! ¡Venga! ¡Venga, joder! ¡Venga! 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 ¡Venga, coño! ¡Eres un puto lento! ¡Venga, Antonio! ¡Venga, Antonio! ¡Venga, ya, hombre! ¡Venga! ¡Venga, dispara a ese! ¡También te ayuda a matarlo! Un poquito menos vida, pero bueno. ¡Uh! ¡Dispárale ahí en la espalda! ¡Dispárale, hijo mío! ¡Ay! ¡Mi madre mira que me dijo! ¡No te caso con este hombre! ¡Ay! ¡Qué sabia era, mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡No hicisteis nada, eh! ¡No hicisteis nada! ¡Debería haber un momento de apoyo allí! ¡Pondré a Dalton en línea y nos comunicaremos momentáneamente! ¡Venga, Antonio no me abandone! ¡Estos son momentos para estar unidos! ¡Joder! ¡Ey!